El buen fin llegó a Selva Mágica y trae para ti el pase VIP al 4x2 ¡Así es! Pagan 2 y entran 4 El VIP te permite disfrutar de la adrenalina a 360 grados en Bullet toda la velocidad en los Go Cards la experiencia comando y toda la diversión con filas rápidas en nuestras atracciones además de que incluye tu paquete de alimentos Recuerda, este buen fin, tú compras dos pases VIP y nosotros te regalamos dos más Puedes adquirirlos a partir de hoy y hasta el 20 de noviembre